Acabamos de hacer el amor ¿Quién diría que a la hora de amar esos mismos labios Pueden ser tan sabios si Acabamos de hacer el amor y ya la deseo Sé que ahora está lejos de mí, que huyó como orfeo Tengo celos de verla escapar con el dios de los sueños Aflotando en la dimensión donde él es el dueño El más celoso dueño, sí Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos No me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños Ya tiempo habrá Que bella está Así dormida Acabamos de hacer el amor y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido Una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios ¿Quién diría que a la hora de amar esos mismos labios? Pueden ser tan sabios Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos No me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños Ya tiempo habrá Para volverla a amar Mejor no la despierto También la puedo disfrutar Así dormida Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso en sus labios Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos El último beso en sus ojos